Cristina Pedroche y David Muñoz continúan disfrutando de unas vacaciones de ensueño en Dubái. La pareja ha puesto rumbo a los Emiratos Árabes para hacer miles de planes gastronómicos y también para alejarse del mundanal ruido para encontrarse de nuevo, tal y como ha explicado la presentadora en su cuenta de Instagram. Disfrutando de su incipiente embarazo y todavía con poca barriga, la presentadora y su chico el chef David Muñoz están disfrutando de unos días de amor ahora que son todavía dos. A pesar de estar viviendo uno de sus mejores momentos en lo personal y lo profesional, la Vallecana ha querido sincerarse recientemente con sus seguidores en redes sociales al visibilizar el miedo que tiene a recibir críticas y malos comentarios durante su embarazo. Por eso, seguro que este viaje servirá para acoger confianza y pasar página ante las críticas recibidas para poder disfrutar de su embarazo al 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!